Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Bapadre, aquí estamos en un nuevo vídeo, en una nueva apertura, bueno apertura, realmente no la abro, porque tengo que abrir los paquetes para comprobar que las cosas están bien, me voy a abrir aquí. Un paquete para ver que, una mierda no, una cagada que me han ya mandado, que no es el caso, vale, que no es el caso, eso me ha pasado una vez que ha sido la famosa camiseta de Leganés, pero bueno, ya me estoy yendo por, si queréis saber que pasó con la camiseta de Leganés, pasaros por el vídeo que tengo por ahí de la peor camiseta de Aliexpress, ahí sabréis lo que me ha pasado con Aliexpress y con los chinos, y una dichosa camiseta de Leganés, seguro que muchos de vosotros os acordáis de ella. Pero bueno, después de esto off topic, vengo a mostraros otra nueva compra que he hecho en DHgate, en este caso otra nueva camiseta de baloncesto, otra nueva camiseta de NBA, las de fútbol, estoy todavía ahí seleccionando a ver cuáles me compro, cuáles no, cuáles están empezando a aparecer en DHgate y tal. Os iré informando a través del Buscachollos de Camisetas en esa sección donde os hago recomendaciones de compra y ahí, ay que me quedo sin voz, ahí os iré diciendo las camisetas que podéis comprar y cuáles iré comprando yo y os las iré mostrando aquí, aquí en el canal. Bueno, al hilo, vale, vamos al hilo de la cuestión que es una camiseta de otro jugador de NBA que me faltaba y que no podía ser otro que el dorsal número 2 de los San Antonio Spurs, ahí lo tenéis. ¿Quién es? ¿Quién se trata? Pues se trata de Kawai Leonard, que este año, esta temporada ha cogido definitivamente la manilla, las llaves, ha cogido los galones, ha cogido todo, se ha ido Tim Duncan y ahora Kawai ha cogido el mando de los San Antonio Spurs, es el auténtico líder y este año ha hecho una temporada bestial. Incluso en los playoff, si no fuera por esa lesión que tuvo en el primer partido, yo creo que fue en el primer partido de las finales contra los Warriors, yo no digo que los Warriors hubieran ganado, que probablemente hubieran ganado, pero los Spurs darían mucha más guerra con Kawai Leonard en pista porque es una auténtica bestia, hace de todo y para mí es un jugador infravalorado, o sea, yo creo que se merece más de lo que la gente ve de él. Pero bueno, vamos al lío, como veis, camiseta de esta temporada de los San Antonio Spurs, con el cuello así tipo V, los detalles en gris en los costados, también en las franjas aquí de los bordes, luego Adidas, esto del logo de los Spurs, como os enseñé en la anterior camiseta de los Toronto Raptors, retro, también es bordado, o sea, calidad Freeman, el dorsal también, como veis ahí, se mueve perfectamente porque está cosido, no es nada, las hay grafiado, estas réplicas de Adidas que son, que a mí no me gustan nada porque no tienen nada real, esta por lo menos parece muy, muy, muy parecida, similar a las originales de los jugadores, como veis también, la etiqueta de Adidas, Freeman, el Length más 2, que es, bueno, más, plus 2, que es el largo de la camiseta, que es un poco más largo de lo habitual, la de XL, Adidas, etcétera, etcétera, y por la parte tercera, como veis, el logo del NBA, que está ya, como es actualmente, en la parte de atrás, encima del nombre, que es tendencia, porque ahora, claro, ahora van a hacer, a partir de la próxima temporada, vais a ver en este lado, donde nosotros lo estoy mostrando aquí, vais a ver publicidad en las canisetas del NBA, que es otro tema del que hablaremos, y como veis ahí, Kawaii Leonard, el nombre, y el dorsal número 2, chicos, una compra, como veis, ahí está, perfecta, perfecta, ya os dejaré el link en la descripción, y si queréis ver más camisetas del NBA, de fútbol, dejad vuestro like ahí, comentad a ver qué os ha parecido, suscribíos al canal para ver más vídeos, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!